¿Puede un lugar sagrado ser testigo de los pecados más oscuros? La monja de Monza, Virginia de Leyva, una joven monja del siglo XVII, se convirtió en el epicentro de un escándalo sexual que sacudió la Italia de la época. Su belleza y pasión la llevaron a mantener una relación prohibida con Giampaolo Ossio, hijo del capellán del monasterio. El monasterio de Monza se sumió en la depravación, con prácticas sexuales desenfrenadas que involucraron a varios miembros de la comunidad religiosa. Cuando el escándalo se hizo público, la Iglesia Católica intervino, encarcelando a Virginia en una celda aislada. Allí sufrió tortura física y psicológica, hasta su muerte en circunstancias misteriosas en 1650. Esta historia es un sombrío recordatorio de cómo incluso en entornos religiosos, los deseos carnales pueden conducir a la perdición y la tragedia.